No se ven, pero con casi todo lo que hacemos dejamos huellas digitales. Con los años, estos rastros se acumulan, creando una huella de datos única que permite a otros rastrear dónde estamos y qué hacemos. Las consecuencias podrían ser nefastas. Será una vigilancia de 360 grados. Entonces, ¿cómo pueden los gobiernos utilizar el Big Data para fines legítimos? ¿Y cuándo la gobernanza basada en los datos se convierte en algo intrusivo y hay que dejar de hacerlo? Bienvenidos a Tecnotopia de Deutsche Welle. En este episodio, investigamos cómo los gobiernos analizan grandes cantidades de datos de sus ciudadanos y cómo, al hacerlo, estos gobiernos se vuelven cada vez más poderosos. Explicamos cómo esto puede ayudar a nuestras sociedades a prosperar, pero también cómo puede dar lugar a una vigilancia sin precedentes y erosionar los pilares de la democracia. Y quienes están en los márgenes de la sociedad son los primeros en sentir los efectos. Es una cuestión de clase. Están haciendo estos experimentos en los barrios carenciados. Él es Siet Masud y lo que experimentó en las calles de su ciudad natal, Hyderabad, da pistas sobre cómo las autoridades de la India utilizan los datos de sus 1.400 millones de habitantes. En la primavera de 2021, Masud se dirigía a su casa después de comprar alimentos en un mercado local. La policía me paró aquí y me pidió que me quitara la mascarilla. Les pregunté por qué, pero no me dieron ninguna explicación y me dijeron quítate el tapabocas. Mi nombre es Siet Kutubuddin Masud, soy un activista social y crecí en la ciudad vieja de Hyderabad. Cuando vi la tableta en sus manos, comprendí que querían fotografiarme. Masud siguió preguntando sin recibir respuesta. Lo discutieron entre ellos, pero no me contestaron. Luego, todo fue muy rápido. Retrocedieron y me fotografiaron. Entonces, ¿qué querían los agentes? ¿Y qué podría revelar este encuentro sobre el uso del Big Data por parte de la policía en la India? Ya llegaremos a eso. Pero antes, demos un paso atrás. Para entender el poder del Big Data, es útil imaginar los datos que uno genera día a día como una imagen satelital. Cada punto de datos en sí mismo es como un píxel, por sí solo inútil. Pero juntos revelan una imagen más amplia. Al igual que las imágenes de satélite muestran que se está formando tormentas. Tu historial de búsquedas en Internet puede decir quiénes son tus amigos o qué opiniones políticas tienes. Al mismo tiempo, la tecnología permite peinar los datos y encontrar cosas enterradas. Las empresas, por ejemplo, pueden saber que las mujeres están embarazadas antes de que ellas se lo digan a sus familias al ver que compran ciertas vitaminas o calcio. A mayor escala, los macrodatos pueden ayudar a los gobiernos a anticiparse a las necesidades de la sociedad, por ejemplo, prediciendo las tasas de natalidad, para planificar cuántos profesores harán falta en el futuro. Por eso, cada vez más gobiernos se sirven de los datos que tienen sobre sus ciudadanos, desde la sanidad hasta la educación. Y por eso están ansiosos por recopilar más y más. Lo que nos lleva de nuevo a Hyderabad, en la India. En los días posteriores a ser interrogado en la calle, Masud no dejó de pensar en lo sucedido. El asunto fue un detonante para mí. ¿Dónde utilizarán mi fotografía? ¿Con quién iban a compartirla? Escribió a la policía, pero de nuevo sin respuesta. Es una cuestión de clase, lo hacen en las barriadas, porque no pueden hacerlo en las zonas elegantes. La gente educada y la élite hace preguntas y los pobres tienen miedo y no se resisten. Las policías no pueden resistir. Esta vigilancia excesiva está localizada en lugares concretos, donde viven comunidades marginadas, personas de origen pobre o de casta baja, o musulmanes. Eso hace que la ciudad vieja sea diferente de otras zonas de Hyderabad, que desde los años 90 se ha convertido en uno de los principales centros tecnológicos de la India. Hyderabad fue uno de los primeros lugares de la India que quiso integrarse en el mundo global. Estábamos encantados de experimentar con cualquier tecnología nueva. Estos experimentos se extendieron a todos los ámbitos de la sociedad, incluidas las fuerzas del orden. Nuestra policía ha digitalizado su trabajo. Pero poco se sabe de lo que hace la policía con todos los datos que recoge. Datos como la foto de Masuda. ¿Qué cree que quiere hacer la policía con esa foto? Crean bases de datos. Están haciendo perfiles de todos los habitantes de la ciudad. La policía de Hyderabad no respondió a nuestras solicitudes de entrevista ni a la lista de preguntas que enviamos por escrito. Pero en toda la ciudad vimos cámaras de seguridad instaladas durante los últimos dos años. Es por esto que los investigadores consideran que Hyderabad es una de las ciudades más vigiladas del mundo. La pregunta es, ¿por qué? Como una ciudad inteligente seríamos comparables a Delhi, mejor que la mayoría de las otras ciudades. En una escala de, digamos, 10, yo diría que estamos probablemente en el 3 o el 4. Estamos bastante adelante, pero falta. Soy Ramesh Lohanathan, soy profesor, trabajo principalmente en innovación, emprendimiento e ingeniería de software. Y también soy el profesor encargado de este centro de investigación sobre ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son un área de gran interés para nuestro país y soluciones tecnológicas que puedan ayudar a las ciudades a mejorar. Los investigadores del centro analizan los datos, por ejemplo, para predecir plagas de mosquitos, para entender mejor cómo los revestimientos de los tejados pueden ayudar a enfriar los edificios, o para prever cuando el aire es más limpio para que las personas con enfermedades respiratorias puedan plantearse salir de casa. Trabajamos en agua, medio ambiente, contaminación, transporte, salud y seguridad. Y en la seguridad, las cámaras de circuito cerrado desempeñan un papel esencial. Esta ciudad tiene unas 35.000 cámaras en las calles. Ese sistema se utiliza para monitorear o para investigar un delito. Si pasa algo, se vuelve a ver qué pasó. Y las mismas cámaras, dice, podrían utilizarse también para detectar automáticamente el comportamiento sospechoso que suele preceder a los robos de billeteras y alertar a la policía. Este hermoso y poderoso recurso tecnológico no se está utilizando para prevenir la delincuencia. Se puede hacer y ahora se está considerando. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre aprovechar las posibilidades de estos datos y al mismo tiempo garantizar la protección de la privacidad de las personas? Es un pequeño reto. Estos datos pertenecen al gobierno, están en la policía. Yo no me preocuparía tanto por estos datos. A fin de cuentas, si no puedes confiar en que el gobierno custodie tus datos, ¿en quién si no puedes confiar? Los gobiernos suponen en realidad un gran riesgo para los derechos de las personas si no aplican garantías y principios. Las dos opiniones que acaban de escuchar son el resumen del conflicto clave por el uso del Big Data por parte de los gobiernos. Sus defensores afirman que ayuda a los países a acabar la burocracia y a conocer mejor las necesidades de sus ciudadanos y a prestar mejores servicios. Pero para los más escépticos, cuanto más saben los gobiernos sobre los ciudadanos, más control tienen sobre ellos, creando un desbalance de poder. Entonces, ¿cómo se consigue el equilibrio adecuado? ¿Y qué tipo de garantías legales se necesitan? Para poder responder a estas preguntas, es importante entender cuál fue la tecnología que le dio paso al gran auge del Big Data. La tecnología permite ahora a las computadoras analizar los datos en el mismo momento en que se crean. Las ciudades usan esto, por ejemplo, para controlar los datos del tráfico y redirigir los autos una vez que las calles se congestionan, ayudando a evitar los atascos. Pero si la tecnología se alimenta de datos personales, también puede utilizarse para elevar el nivel de vigilancia. Por ejemplo, las cámaras de seguridad. Antes, los agentes tenían que revisar horas de grabaciones para encontrar a quién estaban buscando. Hoy, el software de reconocimiento facial puede hacer ese trabajo en milisegundos y alertar a la policía de que sus sospechosos están saliendo de casa o reuniéndose con otras personas. Es lo que se llama reconocimiento facial en directo y supone un cambio en la forma en que se pueden vigilar los espacios públicos. Antes, la vigilancia tenía que dirigirse a determinados sospechosos. Ahora, estos nuevos sistemas rastrean todo y a todos. Esto puede dar lugar a un mundo de vigilancia generalizada en el que todos seamos potencialmente sospechosos y en el que sea imposible moverse sin ser rastreado. En particular, los esfuerzos de China por construir un estado de vigilancia tecnológica omnipresente han dado mucho de qué hablar. Se dice que el país utiliza los macrodatos para intensificar el control social, reprimir a las minorías y silenciar la disidencia política. ¿Pero se trata de China solamente? No. Porque si miramos de cerca, veremos que otros países, incluso los considerados democracias como la India, también están intensificando sus esfuerzos en el Big Data. Están construyendo una base de datos de personas, tomando fotos. Es un abuso del poder del Estado. He presentado muchas solicitudes de libertad de información. Los documentos muestran que el gobierno ha intentado construir estos perfiles de 360 grados y a esto lo llaman gobernanza en tiempo real. Estamos intentando convertirnos en una república digital. El modelo que seguimos es algo que se ha aplicado en Estonia. Estonia, la pequeña nación situada en el extremo noreste de la Unión Europea, pasó por unos años difíciles tras recuperar su independencia a principios de los 90 y luego abrazó la transformación digital como pocos otros países. Desde principios de la década de 2000 ha habido un progreso y un enfoque constantes para construir y digitalizar no solo el gobierno, sino toda la sociedad. Hoy en día los ciudadanos pueden hacer casi todo por Internet, desde renovar su pasaporte hasta emitir su voto. Ahora incluso se puede solicitar el matrimonio por Internet. Bueno, tienes que presentarte en persona para casarte, pero la solicitud se puede hacer digitalmente. ¿Cuál es la diferencia entre India y Estonia? En el caso de Estonia, como la Unión Europea ya tiene una ley de protección de datos, la cumplen y hay garantías. En India no las tenemos. Las normas de protección de datos definen quién puede recopilar y analizar nuestros datos y durante cuánto tiempo pueden ser conservados. Son cuestiones que han adquirido una nueva urgencia en la era del Big Data, pero sus orígenes se remontan a mucho, mucho antes. La ley de protección de datos entró en el derecho a finales de los 60, principios de los 70. En 1970, después de que las administraciones públicas empezaran a utilizar las primeras computadoras, un parlamento regional de Alemania Occidental aprobó la primera ley de protección de datos del mundo. Fue una reacción a la experiencia del país con el régimen nazi y al temor a que las tecnologías pudieran hacer al Estado demasiado poderoso. La otra preocupación era que el Estado se estaba volviendo más social en el sentido de que tenía que distribuir prestaciones sociales y si se distribuyen mediante computadoras, hay que hacerlo de forma justa. Casi 50 años después, a finales de la década de 2010, la Unión Europea introdujo su Reglamento General de Protección de Datos, tal vez la ley de protección de datos más estricta del mundo. Por eso, hoy en día, los ciudadanos de la Unión Europea, incluso los de Estonia, que son expertos en tecnología, tienen derecho a conocer cada pequeña información que se recoge sobre ellos. Si una autoridad pública recoge algunos datos de los ciudadanos y los procesa para prestar mejores servicios públicos, esa autoridad también tiene que exponer a los ciudadanos qué información se conoce sobre ellos y cómo se utiliza. Pero, ¿y en el resto del mundo? Hay leyes de protección de datos adoptadas o actualizadas en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo, pero la situación sobre el terreno es muy diferente. Y a pesar de la diversidad de leyes de protección de datos, solo en unas pocas regiones del mundo, en azul oscuro en este gráfico, los datos están protegidos por leyes tan estrictas como las de la Unión Europea. En 2017, el Tribunal Supremo de la India dijo que el derecho a la privacidad se desprende del derecho fundamental a la vida en la Constitución. Sin embargo, desde entonces no ha habido ninguna ley para hacer efectivo este derecho, por lo que aún no hay ninguna ley de protección de datos en la India. No se sabe cómo el gobierno está recopilando y procesando los datos que recoge de los ciudadanos. Me llamo Anuska Jain, soy asesora de vigilancia y transparencia en la Fundación para la Libertad en Internet. La ONG observa el aumento de la vigilancia en la India. Los orígenes pueden remontarse a una serie de atentados terroristas que golpearon el país 15 años atrás. El 26 de noviembre de 2008, los terroristas asaltaron edificios en Bombay y mataron a 164 personas. Los atentados del 26 de noviembre en Bombay se consideraron un gran fracaso de la comunidad de inteligencia india porque no fueron capaces de detectar que se estaba planeando un ataque tan grande. Después de ese ataque, el gobierno decidió poner en marcha un montón de proyectos que le permitiera invadir la privacidad de los ciudadanos. Entre estas medidas se encontraban las cámaras de video y los sistemas de reconocimiento facial. Cuando empezamos a examinar el reconocimiento facial, nos dimos cuenta de que se estaban desarrollando muchos proyectos en todo el país. Así que decidimos construir esta plataforma para acotejar la información sobre estos proyectos. Comenzamos en 2020 con unos 40 proyectos y ahora estamos siguiendo 113. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿están las autoridades de la India utilizando también tecnología de reconocimiento facial en vivo que identifica a las personas en el mismo instante en el que son grabadas? Es una tecnología que hace prácticamente imposible moverse por el espacio público sin ser potencialmente rastreado. El Ministerio del Interior Indio denegó nuestra solicitud de entrevista y no respondió a la lista de preguntas que enviamos por escrito. Lo que ocurre con todos estos departamentos de policía es que hay una falta de transparencia en cuanto a sus acciones. No sabemos realmente lo que están haciendo. Sabemos que paran a la gente y hacen fotos. Sabemos que tienen muchas cámaras de seguridad. Es un paso obvio pensar que se está utilizando. En este punto, dos más dos son cuatro. Lo que sí se sabe es que India está trabajando en una base de datos de reconocimiento facial operada por el gobierno central. También en otras bases de datos en áreas que van desde la educación hasta la sanidad. Una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil india es que muchas de estas bases de datos estarán interconectadas y eso dará lugar a una vigilancia de 360 grados. Como les mencionamos anteriormente, el Big Data se vuelve más valioso cuanta más información logre coleccionar, como los pixeles en una imagen satelital. Cuantos más pixeles haya, más nítida va a ser la imagen. Por eso, los gobiernos se ven cada vez más inclinados a juntar todas sus bases de datos en un gran y único banco general de información. Eso podría ser problemático porque se confundirían los fines para los que se recogieron los datos específicos. Tienen que recogerse con un propósito en mente y tiene que minimizarse de tal manera que solo se recojan los datos necesarios para lograr ese propósito. Si se crean esos perfiles y se efectúa una vigilancia masiva, significará que nadie tendrá privacidad. Mucha gente, por su propia identidad, por la comunidad a la que pertenece y por las opiniones que tiene, podrían convertirse en objetivos. Tras la independencia de India en 1947, el país aprobó una constitución liberal y desde entonces es conocido como la mayor democracia del mundo. Pero desde 2014, cuando el primer ministro Narendra Modi y su partido BJP ganaron de forma aplastante, los observadores advierten que algunos de los pilares democráticos del país están en peligro. Seguimos siendo una democracia electoral en la India. La gente vota al BJP. Sin embargo, la democracia no es solo electoral, también es constitucional. Hay ciertos ideales en una democracia. Ahí es donde India se ha quedado atrás en los últimos 10 años, en la protección de estos ideales democráticos. Y cuando S.Q. Massoud contó lo sucedido a la Internet Freedom Foundation, no hubo duda de que le ayudarían. Juntos escribieron a la policía exigiendo que se borraran sus datos. No obtuvimos respuesta de la policía de Hyderabad y Massoud decidió que quería ir más allá. En diciembre de 2021, presentó una petición ante un tribunal local para obtener más información sobre cómo se utiliza en su región la tecnología de reconocimiento facial. Estoy tratando de proteger mi privacidad y hay mucha gente que no puede salir y preguntar, así que quiero llevar sus voces al Estado. Cuenta con el apoyo de activistas de la privacidad unidos en la convicción de que una vez que el genio ha salido de la botella, ya no hay vuelta atrás. También queremos que esta petición siente el precedente para el uso del reconocimiento facial en todo el país. El caso de Massoud es muy importante para resistir. Es importante decir a la policía que no se va a aceptar todo lo que hagan. Pero, mientras tanto, la vigilancia mediante macrodatos aumenta. Ese edificio es el nuevo centro de mando de la policía de Hyderabad. Desde aquí tendrán acceso a todas las cámaras de videovigilancia en la ciudad y aquí almacenarán cualquier dato que la policía reúna en la calle. Es un centro de datos, esencialmente. Algunos datos serán de usted. ¿Cómo le hace sentir eso? Hace que todo el escenario sea distópico para mí. Es como si viviera en una película de ciencia ficción en la que el estado tiene demasiado poder y te persigue constantemente. La era del Big Data ya está aquí y no hay duda de que conlleva grandes oportunidades. Pero la misma tecnología, destinada a servirnos, también puede utilizarse para espiarnos. Con cada ventaja que logramos, corremos el riesgo de sacrificar un poco de nuestra privacidad. Por eso, los defensores de la privacidad, como Masud y Srinivas, afirman que las leyes son importantes ahora más que nunca, incluso si creemos que no tenemos nada que ocultar. Porque los tiempos cambian, los gobiernos van y vienen y los principios democráticos fundamentales sí que pueden verse amenazados. En definitiva, tal vez ni ustedes ni yo tengamos nada que ocultar. Pero todos, en conjunto como sociedad, sí que tenemos mucho que perder. Gracias por ver el video.